Hola, bienvenidos a Totowin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo poner un icono del tiempo en tu PC en Windows 10. Pues bien, a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que aquí en la descripción del vídeo te dejaré un enlace hacia mi página web, hacia un artículo hablando sobre este tema y también vídeos relacionados. Pues bien, ¿cómo poner un icono del tiempo? Pues nada, vamos a instalar una aplicación llamada MSN El Tiempo que es de Microsoft, es oficial. Tan solo tenemos que irnos aquí a Microsoft Store y aquí pues con poner esto, MSN El Tiempo, ¿veis? Ya nos sale aquí, nada más que nos hace falta que la completemos. Le damos aquí y esperamos a que se cargue y nos saldrá esto que es de Microsoft y le damos a obtener. Esperamos pacientemente a que se instale. A ver si se instala. Y bien, como veis ya se ha instalado y sabremos que está instalado porque aquí nos aparecerá abajo a la derecha y aquí nos aparecerá iniciar. Así que nada, le damos aquí a iniciar y se abrirá pues esta pantalla. Aquí tendremos que elegir la ciudad en la cual queramos saber el tiempo. En mi caso, bueno, le damos aquí, esto lo cerramos, le damos aquí, Sevilla. Y aquí pues podéis ver un montón de información del tiempo. El tiempo que hace hoy, el día 6 de mayo, la máxima, la mínima, si va a estar soleado, va a llover, si hay nubes y encima eso. Aparece un montón de información, sensación térmica, viento, visibilidad, barómetro, humedad, punto de rocío. Aquí también podemos darle aquí a detalles o darle aquí un resumen, ¿veis? Para que veáis en las ciertas horas pues cómo va subiendo o bajando la temperatura. También sabremos la hora a la que amanece, a la que atardece, precipitaciones, está bastante, pero bastante bien. También aquí podremos coger y activar el tema oscuro, ¿vale? Que si bien pues tampoco es que haga gran cosa, simplemente los colores blancos los vuelve oscuros. Y por último, lo que vamos a hacer es anclar la aplicación del tiempo de Microsoft en la barra de tareas. Que por si no lo sabes, justo aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo en el que te muestro cómo instalar aplicaciones en la barra de tareas. Y bueno, también te enseñaré cómo instalar esto en inicio. Así que nada, tan solo tenemos que darle justo aquí a anclar. Si quieres anclar este icono a inicio y le damos así, ¿vale? En el caso de que no sepamos lo que hemos hecho, pues simplemente si cerramos ahora y le damos aquí, pues aparecerá aquí en lo que sería el tiempo, ¿vale? Lo tendremos puesto en inicio. E incluso lo podremos anclar si queremos en la barra de tareas, dando aquí botón derecho del ratón y dándole a anclar a la barra de tareas. Ahora si cerramos, pues veremos que se queda aquí fijo y lo podremos abrir en cualquier momento. También lo que os he dicho, le podemos dar aquí y entrar desde inicio y ya está. En el caso de que queramos desinstalar esta aplicación, pues no os preocupéis que justo aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo donde os enseño cómo desinstalar aplicaciones instaladas desde Microsoft Store. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le dejen me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a TutuWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda os dejaré un vídeo que puede ser de vuestro interés. Aquí abajo a la izquierda un tutorial de Windows 10 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!